Hola que tal amigos públicos Zamorano, Zamora, Michoacán Verán ustedes, estoy aquí en la esquina de las calles Vicente Guerrero y 5 de Mayo Allá se ven las torres de Santuario Hualupano Y miren la petición de mis amigos que me han estado pidiendo Pero esta callecita que va aquí es la calle de lo que podríamos llamar el Caracol Allá al fondo y miren aquí la calle Vicente Guerrero termina Y esta callecita es muy típica aquí en Zamora Está llena de negocios, dentistas, médicos, tienditas de modas Tiendas de masaje, en fin Para hacer collarcitos, en fin Playeras Abogados, estética Y voy rumbo a esta parte del centro Que es Que es El Caracol, ya casi voy a llegar al Caracol Y Por aquí hay Sastres Central de análisis clínicos Una botica por acá Hacia aquella parte Está lo que sería El hospital Municipal El antiguo Este Hospital de aquí en Zamora En fin Ahora parece que se llama Juan Pablo II Y miren aquí tenemos estas tiendas Que son productos Angie Un saludo allí para nuestra amiga Angie Que tiene sus cursos de capacitación De belleza Uñas Etcétera Y vamos a continuar este recorrido Hola Adiós Y miren ya voy a llegar a lo que se llama el Caracol El Caracol Pues Como ustedes lo ven ¿Por qué se llamará Caracol? Bueno pues por esa vueltecita caprichosa Que se presenta aquí Dice Mueblería El Caracol A ver si encontramos alguna persona Que nos dijera ¿Por qué se llama el Caracol? Bueno Están aquí reconstruyendo esta parte Estas casas lucen viejas En fin Y por acá tenemos Otras tienditas El día de hoy Muchos de hoy están cerrados Precisamente por el puente Vacacional Y por eso Están cerrados varios Varios comercios Y miren Voy aquí por el Caracol Este callejocito típico Y para que vengan ustedes A hacer sus compras En fin O que gusten Venir aquí Y desemboca ya En la parte trasera Del Del catedral Y este recovequito Que tenemos aquí Y yo miren Me divierto Y el tradicional Restaurante García León De mariscos Y más tienditas Que hay por acá Oh, qué bonito huele Incienso En fin Un cerrajero ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Uñas Vamos a hacer Un acercamiento Para que ven Ahí están las uñas Miren Están las uñas Y Ya casi termino Aquí En esta parte De lo que le llaman El Caracol Que no es otra cosa Más de que La calle Vicente Guerrero Aquí en la ciudad De Sabra Michoacán Miren qué bonito Qué bonito Esta parte de arriba Uy Está muy vacío Todo Caramba Por la contingencia Verdad que Que hay en estos días Una especie De cuarentena Y miren Ya llegamos aquí Y allá están Los compas De estacionamiento Hola Sale Saludos gallos ¿Cómo están? Y vamos a continuar Miren nuestro recorrido Amigos Aquí Donde termina Precisamente El Caracol En esta parte Trasera De la catedral En La ciudad aquí De Zamora Michoacán Hacia allá Continúa La calle Vicente Guerrero Y Hasta llegar Hasta allá Hasta el fondo Hasta El Libremiento Galeana Por allá Pero Pasa aquí Por la plaza Y más allá Malamadero Pino Suárez En fin Hasta llegar Allá Y voy Amigos Para hacer El cierre Aquí Miren En este lugar Muy bonito Muy bonito Aquí se encuentra El archivo Municipal Lo que antes Era El CEMEFO Y ahora Es el archivo Municipal Allá Y miren Esta hermosa Fuentecita Y dice así Archivo Histórico Municipal Y ya lo saben Amigos A petición De mis contactos Amigos Que me dijeron No no Este Oye El caracol Y yo me voy a regresar Para que vean El caracol Ya me vine De la parte oriente Hacia el poniente Y ahora Aquí Un pedacito Nada más De la parte Poniente Calle Vicente Guerrero El caracol Allí está Y yo me despido Amigos Con esta Bonita vista Saludos A ver todos Para todos Ya lo saben Estamos ahí En la cuotidad 399 En el youtube Y nada En el facebook Suscríbanse Compartan Nuestra cultura Nuestras calles Nuestras ciudades Hermosas Saludos A ver todos Para todos Y todas También Arre El caracol El caracol